Ellos rapeaban Ellos rapeaban y me llamaban caballero con el objetivo de conseguir algo de dinero y les dije que yo soy cartagenero quizá porque iba con ella pensaron que yo era algún turista sin embargo me encantó el repertorio de su lista y como si ya lo supieran pensaron ellos que era mi pareja por eso le llamaron mi esposa y dijeron que es preciosa, hermosa, también divina era de noche vimos pasar coches algunos tenían verroche pero nosotros estuvimos sin verroche me llamó la atención la letra de los raperos como si se tratara de algún agüero parecían profetas describiendo mi próxima historieta me pareció interesante la situación así que recibí una premonición pero antes de eso mi cuerpo sentí un suceso que mejor aquí no cuento será algo reservado que contaré cuando llegue el momento esperado por ahora analizo el asunto de este amor presunto de este presunto amor atentamente el escribidor no seguro no seguro no seguro